El pivote aragonés El pivote holandés quedó eliminado al cometer su quinta falta en esta jugada. La mejor jugada del partido se vio en la segunda mitad con este matazo de Joan Sastre, que además le sacó el 2-1 a Xavi Rabaseda. Los maños entraban en los últimos tres minutos ganando por siete puntos. En ese momento reaccionó el equipo de Aito García Arneses con los triples de Sassu Salim y de Alberto Olive. Además, Ale Noamich tras este rebote ofensivo empataba el partido a 74 a menos de 30 segundos. De hecho, la última opción la tuvo Herbalife Gran Canaria para intentar llevarse el encuentro. Alberto Olive la tuvo en sus manos, el lanzamiento muy forzado no entró y el partido se fue a la prórroga. Ya en el periodo extra, Tomás Bella se lució con esta asistencia por la espalda sobre Fotu. El base madrileño acabó con 21 de valoración en su vuelta al Gran Canaria Arena. Pero los maños no pudieron con un parcial de 17 a 5 liderado por Kevin Pangos. Herbalife Gran Canaria se muestra muy fuerte en casa donde se mantiene invicto.